Yo estoy sumiendo a uno de dos mujeres, a niños, que siempre han sido un poco de la salud. Y qué mejor, representando a una horrible situación como lo es la Policía Nacional de Ecuador. ¡Bravo! El hecho de estar hoy día aquí, frente a ustedes, es de llamar a ser un replicador. Ser pilareño o pilareño es más que un replicador. Porque solo nosotros, que nos hemos nacido aquí, o quienes han sabido amar a pilare verdaderamente, saben cuán valioso es Tía, desde el cultural, desde el patrimonial y desde lo que tienen los hermanos. Y enriquece a Santiago de Villar. El día de hoy, como pilareña, representando a la belleza hoy y siempre, extiendo mi más cordialización a propios y extraños, a celebrar juntos estos 173 años de capitalización. ¡Viva Pilar!